Alegre la ratoncita Comenzaba la pachanga cuando un gato ahí llegó Bailaba la calabaza cuando el novio se comió Y se lo comió, y se lo comió, y se lo comió Y se lo comió, y se lo comió, y se lo comió Y se lo comió, y se lo comió Lloraba la ratoncita, su tristeza y su dolor Lloraba la ratoncita, su tristeza y su dolor Porque el gato que llegara se comió su gran amor Porque el gato que llegara se comió su gran amor El primero que hay aquí, su de un veneno se murió El primero que hay aquí, su de un veneno se murió Y a su nuevo cariñito el gato se lo comió Y a su nuevo cariñito el gato se lo comió Y se lo comió, y se lo comió Y se lo comió, y solita se quedó Y se lo comió, y se lo comió Y se lo comió, y solita se quedó Y se lo comió, y solita se quedó Y se lo comió, y se lo comió Y se lo comió, y se lo comió Y se lo comió, y solita se quedó Y se lo comió, y se lo comió Y se lo comió, y solita se quedó Y se lo comió, y se lo comió Y se lo comió, y solita se quedó Y se lo comió, y solita se quedó